mi gente del youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo más aquí a este su canal juan sobre ruedas el día de hoy venimos de culiacán con destino a encenada baja california aquí estamos qué suerte la mía porque fue descarga y aquí mismo le cargaron unas cosas y vamos rumbo a culiacán otra vez veníamos de noche por eso no le grabé el trayecto de a para acá mejor dije le voy a grabar y aquí para allá no dicen secas jajaja venimos en el w900 viendo más que chulada que joyita de portable ya saben cuál es es el w 900 de mi compa rafa zazueta este es un modelo 2016 cuenta con un motor y ese x x 15 de 500 25 caballos cuenta con una transmisión de 18 velocidades y ton fuller con unos diferenciales de 46 mil libras y por todos los accesorios que ustedes alcanzan a ver ahí chiquen nomás la pipota esa ya próximamente ya le van a hacer unas remodelaciones al portable cuenta con un termo grandanés creo que es 2010 y 2015 con un termo sb 3 30 son de los últimos estos que salieron así y después le sigue el presente la verdad que qué equipazo qué equipazo ese que tiene mi compa rafa chulada de equipo ahí está refrigerados azuetas ay 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 no y como mi compa rafa tiene dos niños y son traviesos dice los hermanos traviesos dice así es mi gente y aquí estamos en en encenada acá para antes de agarrar las maniaderos pues maniaderos en cenar hasta un ladito de maniaderos y aquí estamos ya pegamos una medio desayunadita y un pollo y aquí estamos esperando ya que que nos den luz verde para agarrar el camino vamos a hacer una pequeña escala a a tijuana vamos a agarrar el traspelinsular acá la visita por la orilla de la playa machín algo bien y luego está grabando todos los avances todo lo que se mire lo más interesante y lo mejor para ustedes ya saben aquí siempre en su canal de juan sobre ruedas yo le traigo los mejores portables nos echamos la vueltecita para adentro de la tienda y la verdad que está bien sortidito todos los productos y artilugios que venderá está mi compadre escogiendo qué color de cepillo agarra saludazos de aquí está la sucursal de maniaderos pero hay más por acá por otro lado y ya por atrás estábamos cargarnos nosotros el día de hoy nos tocó un clima fresco pueden ver nublado está chipiteando son los climas ideales para que me ve por ahí en el hongo en las rumorosas las partes altas esperemos que no neve para que no nos interrumpa la ida el camino aquí estamos buscando algo que comer bueno algo que desayunar y comer y cenar desde que viene acá mi compa rafa le pica el control y hace se le quitan los seguros al trailer como le diré a no cansado acabo de llegar de grabar de con juanito y al día siguiente compa pues voy para allá si usted conmigo acompañarme adelante me dijo mi compa rafa se suelta y elige a la mujer ya no voy a salir le he dicho yo ya no voy a salir porque ya es cansado es cansado de salir a grabar y te desvelas es cansado y más ir en el asiento de los el asiento del copiloto el asiento de los de los regañados y es cansado no levanta presión uno pero ahí uno va y dice que va se va medio durmiendo pero pues es porque no va haciendo nada uno pues no te pegan las pastillas no te pegan a las elites las elites las hidrabiles no te pegan y pues sin más preámbulos hay que esperar nomás luz verde aquí 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 mismo fue donde descargamos atrás y todo este camioneta blanca y se rampó y ya ya está creo que ya está listo no estoy seguro pero ya 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 no vamos a ir a dar mucho así que quédense en este vídeo que va a estar bueno vamos a agarrar rumorosa les quiero hacer una recomendación para el día que quieran comprar una chamarra como para climas muy fríos le recomiendo esta marca mi respeto la verdad la chamarra muy calientita estado a menos 8 grados menos 10 grados y la chamarra ha respondido bien muestra que hay lluvia como que repele el agua el tipo de material que es por fuera no absorbe nada el agua muy bien no me arrepiento haber comprado esta chamarra quiero más que chula de interior que chuladita interior completamente abotonado con su cv y su estéreo su pantallita ya venimos saliendo venimos saliendo aquí en cenada pero para la parte de la talla bueno y avanzando aquí ya dimos vuelta a la izquierda del semáforo nos recuperamos a la carretera que va para vaticuanas de la avenida evarito unifaz y saliendo de encerada rumbo a tijuana baja california se durmió ya y arremangó a alguien o algo no sabe por lo tanto agogarín a los barcos pequeños que van a tomar tijuana san diego para allá vamos nosotros aquí cuando cada vez que viene un alto alto vamos a ver el vergo y Chequen nomas mi gente La verdad que me gustó mucho La fachada De las casas El tipo de viviendas que hay No sé como que me siento en una película Al momento de estar pasando por aquí Me trae recuerdos, no sé Porque hace mucho tiempo yo Había transitado por aquí, pero ya tenía Años y años que no pasaba por aquí Mirenlo más No, pues ya está Ay yo que lo ayude a notar que no me olvide Apenas es el inicio del paisaje Pero que chulada la verdad Es una relajación ir en el W900 este de lujo E ir viendo ese paisaje Es otro nivel Por donde bajaba Por allá Mi gente quiero que chequen esta Petra Que está aquí con una carga de contenedor Que estilazo se carga la gente por acá Para arreglar los carros Así que nomás diré Algo viene Y este W900 en el que andamos ahorita No se queda nada atrás Es una chulada de portable El tablero Todo Atesorizado Por adentro Por fuera Mi respeto La verdad Aquí se miran Muchas cargas de contenedores ¿Por qué? Porque Es un puerto Por así decirlo Donde llegan los barcos de alta mar Y bajan los contenedores Y estas personas Estos choferes Estos trailers Se encargan de distribuirlo Por toda la Baja California De aquí para el Real Empieza la Transpenisular La verdad Que es una de las carreteras Más bonitas Que he transitado En toda mi vida En un trailer Venimos llegando A la autopista Que va A Tijuana Chequen a lo largo del video Los trailers Como lo salman La gente Por este lado Chequen eso Pongan atención al detalle Hubiera tocado Un clima soleado Aquí anduviera el dron Volando arriba Ahorita Allá en el En el En el paradero ¿Cómo es lo que se llama? En la admisión En la admisión Allá estuviera el dron Volando Pero Lastimosamente Pues está lloviendo Y No se pudo No se pudo Y ya dimosito 2.80 Allá El objetivo De este video Es que disfruten El paisaje De la carretera Que va de Ensenada A Tijuana Rosarito Es una chula La transpeninsular Es una de Mis carreteras favoritas En otra ocasión Si Dios nos da la oportunidad De venir Vamos a grabar Como Dios manda Ahora si Todo despejadito En una chula No se pudo La transpeninsular No se pudo 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 Vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 estado. Estimando los purificadores. Esos parados en Filipe Roca. Gente de Soria 2 lo que hay no queda de otra aquí venimos por la transperitular rumbo a Tijuana vamos a entrar por Rosarito, Van California chica nomás ni modo pues es lo que hay, ojalá tuviera soleadito ya le hubiera hecho unas tomas con el drone la playa, el trailer todo el rollo pero no se pudo pero digo que sobre basta con lo que le he enseñado porque son vistas muy bonitas videos cortos, bonitos aquí ya venimos llegando a la caseta de Rosarito acá la de Tijuana oh machi aquí ya venimos aquí ya venimos aquí ya venimos aquí ya venimos a la caseta y aquí ya venimos con la caseta seguimos derecho, nosotros seguimos la Tijuana-San Diego hoy tiene pesita corriendo agresito fuerte viendo los árboles como se mueve buenas tardes, bien, aquí en la Tijuana, me acabo de llegar, me estoy cargando, aquí venimos entrando a Rosarito Rosarito Baja California por la vaca, navegamos por aquí, una rampa de frenado a 1500 metros, ahí dice Rosarito Baja California Rosarito Baja California ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo me dijo usted? No hay... ¿Qué es aquí? ¡No hay! ¡Marcada, I need this! ¡Gracias! Nos salimos de la avenida del boulevard y aquí nos incorporamos a esta... un cárregula acá... a fin... No. 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 paso por una casa y huele a chocolate abuelita, paso por otra casa y huele a hot cake paso por otra casa y huele a... como que la gente se la antoja en compras los hot cakes y la avenita y todo la mierda y la mierda es que no pasa la mierda y la mierda aquí va a ser nuestro origen, nuestro lugar de carga hemos llegado mi gente, ahorita les voy a grabar a ver qué es lo que se va a hacer, la rampa, cómo nos van a dar la rampa, etcétera, etcétera quédense, quédense, quédense viendo sigan viendo mira mi gente, ellos cruzan para EEUU, esas cadenas van para ponértelas a la llanta trae una carga muy helada, trae a 37, a 37 la trae chequen nomas el estilazo mi gente, tira chopo o algo así, te dicen aquí no acá abajito con... 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 por ejemplo, uno, dos, tres van a ver, próximamente se van a venir videos de por aquel lado animo Gracias por ver el video.